...por el ámbito federal, el presidente Enrique Peña Nieto, como le adelantaba, conmemora el Día del Maestro. La información la tiene Marta Oliva Oveso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Para informarles que, con motivo del Día del Maestro, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, felicitó desde los pinos a todos los maestros de México. Ante representantes del Magisterio Nacional y acompañado del Secretario de Educación Pública, el presidente destacó que en México se tiene una ruta clara para transformar el presente y con ello alcanzar un futuro de éxito y prosperidad, y aseguró que esa ruta es la educación de calidad. Ruta que es la que se propone en el nuevo modelo educativo, el cual contempla que para el próximo ciclo escolar se dé inicio al programa Aprende 2. En su primera fase, este programa contempla que en 3.000 escuelas se promueva la educación digital, tanto en los maestros como en los alumnos. El presidente de la República reiteró que en el modelo educativo se reconoce a los maestros como clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es muy importante impulsar la formación y la capacitación de los docentes. En esta ceremonia de festejo del Día del Maestro, Enrique Peña Nieto anunció que se lanzará el Premio Nacional de Innovación Educativa Jaime Torres Bode, el cual se otorgará a maestras y maestros que en forma destacada impulsen prácticas pedagógicas que mejoren el aprendizaje de los alumnos. De esta forma, el jefe del Ejecutivo destacó el desempeño de los maestros, a quienes solicitó luego de destacar que su labor es fundamental para el desarrollo y el futuro de México. Informó para el punto crítico, Marta Oveso.